Ya ha acabado la primera jornada de Ecoetour, estamos con los flamantes ganadores del premio Escapada Rural, cada uno en su categoría. Tenemos al alcalde de Padul como destino ganador, Ana Novellón de Pekebikers, Blogger ganadora y Turismo Rural Las Vegas, en Asturias, como el alojamiento más recomendado. Tres preguntitas muy sencillas, rápido y ya nos molestamos más. ¿Qué es para vosotros recibir el premio? ¿Qué impresiones tenéis de esta primera jornada de Ecoetour? ¿Y por qué creéis que la gente debería venir a Ecoetour 2017? ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Me parece muy interesante que hayáis convocado esto, porque, entre otras cosas, la mayor parte de nosotros no conocíamos a fondo lo de las redes sociales, ni su repercusión en el turismo rural. Yo, con esto, me parece que conozco un poco más lo de las redes sociales. También me he dado cuenta, porque lo del premio fue sorpresa total, de que estamos en las redes sociales. Si no, no había posibilidad de ganar un premio. ¿Y por qué la gente debiera venir más a Ecoetour? ¿O debiera venir a Ecoetour? Porque nos enteramos de cómo van las redes sociales. Porque una cosa es estar aquí y otra cosa es estar en Las Vegas. Bueno, para nosotras también el premio ha sido toda una sorpresa y la verdad es que muy gratificante el asistir a Ecoetour toda una experiencia, porque, bueno, nosotras no somos profesionales del turismo rural, con lo cual hemos aprendido muchísimo. Y, bueno, yo lo recomendaría a todo el mundo que se dedique a ello, porque esto es una apuesta en común de tendencias problemáticas, hacia dónde vamos, de dónde venimos, y creo que es esencial para cualquiera que sea empresario, administración pública, el asistir aquí y ver toda la apuesta en común y todas las ideas que surgen. O sea, que me parece esencial. Bueno, este premio es una enorme satisfacción, es un respaldo a un proyecto que se inició hace un tiempo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad de seguir trabajando en el mismo. Ecoetour es un punto de encuentro, un punto en común, donde se avanza en el futuro. ¿Cuáles son los errores que no debemos de cometer por parte de los especialistas que ya han trabajado? ¿Y cuál es lo que tenemos que explotar? ¿Cuál es lo bueno para que un proyecto salga adelante? Y eso será aquí, en el espacio donde están los especialistas de la materia del turismo rural, en este caso. Y ese es el motivo, justamente, que ahora nos tiene que invitar a venir en el 2017, para que podamos compartir experiencia, que ganemos todo y, en este sentido, generemos más empleo y más riqueza a través del turismo. Gracias. Y una trampilla, pero a vosotros os lo voy a hacer más trampa que a nadie. Una palabra que resuma vuestro, como siempre lo llamamos de turismo de experiencias, turismo de emociones, bueno, una palabra, una emoción del día de hoy. ¿Del día de hoy? Del día de hoy. ¿Satisfacción? Yo tengo dos, ilusión y nervios, muchos nervios. Descubrimiento y pasión. Muchas gracias. Me alegro muchísimo que hayáis ganado, os lo merecíais. Y a ver que nos encontramos el año que viene.